Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás, no quieren llorarte Tantas veces, tuvimos que estar separados Y sentí, que a pesar de la distancia, sentimos lo mismo En cualquier momento, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar No te compliques más, siempre hay una razón Tratar de revivir, tratar de estar mejor Tratar de revivir, tratar de estar mejor Yes, man I love you, I'm just gonna call me hello baby You live off and ball no